Música Hola familia ganadera, bienvenidos una vez más a Herencia Ganadera El espacio que nos trae Fedeigan para aprender, divertirnos y sorprendernos con la ganadería y el campo colombiano ¿Cuántos de ustedes amigos saben diferenciar entre una vaca y un búfalo? Si quieren saber más curiosidades sobre el búfalo, no se vayan porque vamos a ir a Santander donde está nuestra amiga Manuela Reyes Música Ella es una apasionada por el mundo que nos va a enseñar esta hermosa raza bovina, acompáñenme Música Hola amiguitos de Herencia Ganadera, mi nombre es Manuela Alejandra Reyes Parada, tengo 12 años y soy orgullosamente santandereana El día de hoy vamos a hablar sobre los búfalos en Colombia Música El búfalo es originario del continente asiático, después fue llevado a Europa y recientemente al continente americano El búfalo africano o cafre es diferente al búfalo asiático, al que llamamos comúnmente búfalo de agua y es el que explotamos en nuestro país Música Tener una explotación bufalina es bueno principalmente porque ayuda a contrarrestar la emisión de gases efecto invernadero Así ayudando al ambiente, esto se debe a que el búfalo en su rumen tiene un 10% menos de bacterias productoras de gases Por lo tanto la producción de gas metano es menor en los búfalos Música En este momento la base genética de la bufalera es de búfalas mestizas o también llamadas bufalipsas Raza que ingresó a nuestro país en sus inicios Manejamos reproductores murra, brasileros puros y con registro Y la raza mediterránea italiana, la cual se ha venido mejorando todos estos años para tener mejores ubres y una producción de leche más alta Música Yo no tengo un animal favorito, tengo muchos y más mis negritas Este lote de terneras de estetas me encantan Aprecenlas Música Música Los búfalos son animales curiosos, nobles, mansos y con una gran inteligencia y retentiva Responden muy bien al buen trato, pero no olviden a las personas que los maltratan Son una especie de triple propósito, carne, leche y fuerza de trabajo Poseen unas extremidades y pezoñas fuertes, las cuales le sirven para pastorear fácilmente en zonas pangosas o de difícil acceso Gracias a su fortaleza en los cascos no presentan cojeras ni enfermedades podales, o sea en las patas Música Música El ordeño comienza a las 5 de la mañana Las búfalas se traen en un corral y sus crías se esperan en otro corral de espera Un colaborador al que le llaman enrejador va soltando a las crías para que se dirijan a su madre para poder amamantar Música Ya terminado el ordeño, las búfalas y sus crías se llevan a un potrero con buen forraje de pasto bombasa y tanzania Hasta las 3 de la tarde, cuando el paquero separa a la madre de su cría, o sea achica y lleva a sus crías a otro potrero aparte Y así sucesivamente se repite la rutina Música La leche búfala es excelente, ya que contiene proteínas, minerales y grasa La leche búfala es muy atractiva para la industria y sus derivados lácteos y quesos Es baja en lactosa y por eso es aceptable para gente que no tolera la lactosa El cuidado de los búfalos empieza desde el que el becerro nace Se debe desinfectar su ombligo por 3 días y garantizar de que tome suficiente calostro de su madre A las búfalas se les realiza un plan sanitario contra fiebre astosa, brucelosis y carbón Les damos sal para que tengan un esquema completo nutricional No solo usar para bovinos sino para bufalinos también Música El hábitat de los búfalos es el libre pastoreo El búfalo tiene gran ventaja de adaptarse muy bien en todos los pisos térmicos Recordemos que el búfalo tiene menos cantidad de glándulas sudoríparas comparada con la de los bovinos Y por tal razón utilizan la sombra, el barro y las charcas para poder bajar su temperatura corporal Y que su salud y producción no se vea afectada Hoy estoy en uno de los potreros que más me gusta porque es tranquilo, es fresco Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es fresco? Simple, ustedes ven estos árboles de aquí? Se llaman caracolis y pueden durar más de 60 años También sirven como sombra para nuestros búfalos Porque son popochos y cubren bastante Y además porque atraen el agua Y hoy, estando aquí desde el lugar más tranquilo Yo quiero decirles que yo quiero ser cirujana, plástica Pero no quiero abandonar el campo Primero, porque es parte de mi herencia familiar Y segundo, porque sin campo no hay ciudad Ser parte de este grima es algo muy significativo para mí Ya que sigo los pasos de mi familia La ganadería no es solo para hombres Un buen ejemplo es mi casa La mayoría somos mujeres y mujeres santandereadas Y nosotros nos destacamos por tener carácter, razón y berraquera Ser ganadera no solo me ha enseñado a ser valiente y luchadora También me ha enseñado la dedicación, amor, respeto hacia los animales Y siempre mostrándoles gratitud Amo ser ganadera Primero que todo, quiero felicitarlos y agradecerles Por la grandiosa labor que realizan todos los días sin descanso Porque el campo nunca para Ser ganadero no es fácil, porque vivimos de lo que producimos La ganadería es una empresa, sea pequeña, mediana o grande Hoy quiero decirle a todos los ganaderos colombianos No se crece cuando las cosas son fáciles Crecemos cuando nos enfrentamos a retos Y eso es lo que hacemos todos los días Hoy y siempre me les quito el sombrero La leche de las búfalas Tienen propiedades muy particulares Es más dulce, totalmente blanca Y con mayor proteína que la de las vacas Por eso, la receta original del queso mozzarella Es de Italia y se hace exclusivamente con la leche de las búfalas ¿A qué no sabías estos datos? Ha llegado el momento de mostrar todo el talento que llevamos dentro Nuestro talento del día vive en el caluroso departamento Bolívar Su nombre es Daniela Castillo Ella va a ser un acto de valentía y de agilidad No lo intenten en casa Recuerda que si quieres compartir un talento con Colombia y el mundo Escríbete a nuestro whatsapp que aparece en pantalla Y escribimos porque eres el mejor en lo que haces Ahora veamos lo que Daniela nos tiene preparado Hola, soy Daniela Isabel Alejandra Castillo Torres Soy ganadera y estas son mis vacas ¡Suscríbete al canal! Bueno familia ganadera, esto ha sido todo por hoy Espero que se hayan divertido, hayan aprendido Y se hayan enamorado un poquito más de la ganadería de nuestro país Recuerda que puedes ser parte de este programa Si quieres contarnos tu vida, tu pasión y tu amor Por la ganadería y el campo colombiano Solo hay que escribirnos a nuestro whatsapp Nos vemos pronto familia ganadera ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!